Bueno, vamos a estar haciendo este domingo, tuvimos que suspender el video por la noche de discoteca para el domingo 14, del domingo 14, porque estaba lloviendo, había un ciclón, el cielo estaba caliente aparte de eso, mi primo Juan Carlito había tenido un accidente estamos aquí en la sala 10 y unico con... Alensei Gutiérrez Alensei Gutiérrez, Ovales Estudios, que son los muchachos con todo su equipo le mando un abrazo grande de parte de la fábrica de Cito, todo su equipo son los que, Ovales Estudios, son los que se van a estar encargando de hacer el video de playa de día y por la noche de discoteca Este domingo 21, nos vemos en la regata a las 12 del día que nadie falte, ok Somos la fábrica de Cito Caldero, para toda la gente de Miami, para todas las duras las duras que nunca nos fallan, caballeros Un besito mío y de a mí la musa Oye, y que no se les olvide coger el taxi para llegar el que no se sepa el número del taxi, que ya me explico y le es sensato Somos los doctores del sonido D.A. y Junior Marínez C.A. La Fábrica de Éxitos